TPA, pionera en el mercado de automatización de puertas, portones y barreras, se renueva siempre. Han llegado nuevos tiempos y el sentimiento de quien está a punto de cumplir cuatro décadas es de entusiasmo y energía renovada. Estamos preparados para los desafíos del día a día y del futuro cercano que nos espera, de brazos abiertos y lleno de oportunidades. Dejamos de ser una empresa para convertirnos en un grupo fuerte y diversificado. Hemos enriquecido nuestro portafolio con productos innovadores que traerán cada vez más comodidad, seguridad y tecnología a su vida. Inteligencia artificial, automatización de punta y novedades cada vez más constantes para servir con la competencia y la rapidez que los días actuales exigen. Usted no puede parar y su seguridad es siempre una prioridad. Puede contar con nosotros. Somos PPA. Nuevos tiempos para un nuevo mundo.